Estuve celebrando el cumpleaños de la jefa aquí, sacrificándonos en el payagüez, el sol, un casino. Venimos a almorzar con la hija, los nietos. Tenemos a Levin, a Calé, a Estachi, a Altazuri que les tocó trabajar, pero estamos aquí a la noche. Disfrutamos con ellas, con todo. Nos hemos conseguido Mariela que también está de cumpleaños. ¿No? No, no, me pasó otro. No. 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 �도. Gracias por ver el video.